Hola mis pequeños maquillos y brujillas, bienvenidos al canal de Barbies y bienvenidos a un nuevo episodio de Hogwarts Legacy. Rememoramos la tercera prueba del tercer guardián, esto fue genial, estuvo fantástica. Y ahora vamos a ir a por la siguiente mini misión dentro de la misión. Ahora, que para poder hacer las sombras en la montaña, que es reunirnos con Sebastián, necesitábamos dos cosas. Llegar al nivel 24 y aprender Bombarda. Nivel 24 conseguido y Bombarda lo vamos a aprender de aquí, de la tarea de la profesora Howie. Que hemos tenido que cumplir los requisitos de esto para asistir a la clase de animales. Pues venga. Durante el día. ¿Tenemos algún punto para esperar por aquí? Eso si no, adelantamos en el mapa y chimpón. Pues sí, adelantamos en el mapa y chimpón. Estos me dan muchos yuyos. Pero es que me recuerdan a unos... A unos... A unos... A unos peluchitos que tienen unos ojos súper grandes y brillantes. Me dan mucho yuyos. Excelente trabajo el de hoy. Se acabó la clase. Creo que ya está para aprender su nuevo... He finalizado su tarea, profesora. Ya puedo aprender Bombarda. Bien, le advierto algo sobre este hechizo. Solo debe usarlo cuando sea necesario. El encantamiento explosivo, como se imagina, puede hacerle daño a la gente. Sí, de eso se concuidado. A los malotes. Claro, profesora. Eso espero, en serio. Ahora bien, los movimientos de su varita deben ser precisos. No debe hacer estallar su propia mano. No, eso sería muy controproducente. Hacer estallar nuestra propia mano. Recuerde, el encantamiento explosivo es muy volátil. Bien hecho. Bombarda. Ahora vamos a ponerlo en práctica. Vamos, inténtelo con las calabazas. Pobres calabazas. ¿Qué habrán hecho ellas? A ver, ¿dónde están las calabazas? ¿No hay un campo de calabazas o algo así? Bueno, aquí hay una calabaza. Vale, entonces hay que rehacer otra vez la build esta que tenemos. Vamos a meter el bombardo aquí. Y luego, a ver. Es que esto lo necesito para lo que lo necesito. Y esto, pues mira, de momento... Vamos a ponerlo así de momento. Buah, como mola. Mola mucho. Profesora, ¿tendría un momento? ¿Sí? ¿Qué ocurre? Me preguntaba de dónde surgió su interés por los animales mágicos. ¿Está pensando en dedicarse a este campo profesionalmente? No creo. La verdad es que no. Pero me interesa saber por qué eligió usted este camino. ¿En el mundo de Hogwarts? Entiendo. Supongo que querer comprender los motivos para elegir un camino es un empeño digno. ¿Qué mayor? Creo que a la hora de escoger un camino, especialmente de tipo académico, hay que tener en cuenta tanto nuestro entusiasmo por el tema en concreto, como la mejor manera en que uno puede ayudar a los alumnos, a quienes debe inspirar y enseñar. Pues sí, claro. ¿Cuándo vio claro su camino? Lo recuerdo con claridad. Fue el verano antes de cumplir siete años. Leí en El Profeta sobre un mago que había estado vendiendo huevos de Okami y desapareció en las montañas cerca de mi casa. Conocía de clase la existencia de los Okami, por supuesto. Pues yo no sé. Pero proceden de tierras orientales, como la India. Que... Me preguntaba si era posible que hubiera un Okami tan cerca. O sea, conocemos la de Aurore, la de cría de animales fantásticos de estos, profesor de Hogwarts, trabajar en el Ministerio de Magia, que es como ser funcionario en el mundo maguel. ¿Qué tipo de animal es un Okami? Es un animal espectacular. Y ya no lo conocemos nada más. Aurore. Una especie de serpiente emplumada con alas, que puede crecer o encogerse para adaptarse al espacio. Sus huevos están hechos de plata maciza, por lo que su comercio interesa. Me dice la voz en off por aquí que el mundo de Harry Potter está mal hecho en el sentido de que falta mucha información. Parece todo un reto encontrar a un Okami en las montañas. Así es. Después de unos días, durante los cuales mis padres empezaron a molestarse por mi ausencia, encontré lo poco que quedaba del mercader de huevos. Estaba cerca de un árbol hueco. Y dentro había un nido con siete huevos de plata de Okami. ¿Y qué hizo con ellos? Nada. Los animales deben valorarse por lo que proporcionan a los majos. Ropa protectora, ingredientes de pociones e incluso núcleos de varitas. Solo los furtivos acaban con la vida de un animal por unos galleones. Ah, es verdad. Aquí no tenemos las descripciones. Dejé allí los huevos. El Okami creo que es la serpiente esta enorme o pequeñita que se adaptaba al tamaño del recipiente. Después, casi desapareció el encogerse para caber por el hueco. Suena increíble. Ya lo creo. En ese momento supe que tenía que aprender todo lo que pudiese sobre los animales y asegurarme de que los magos sepamos aprovecharlos debidamente. Espero haber respondido a su pregunta. Haría bien en continuar sus estudios sobre animales, elija el camino que elija. Los animales y lo que nos ofrecen mejoran mucho nuestra vida e incluso algún día pueden salvarla. No lo olvidaré, profesora. Gracias. Vale. Venga, siguiente misión ahora sí que podemos ir a las sombras de la montaña. Reunirnos con Sebastián en la costa sur. Que tuvimos ahí un pequeño desacuerdo con él la última vez. Pues porque es muy tozudo. ¿Qué dices? Pongan máquinas en el sur, sur, sur. ¿Y este tío cómo ha ido para allá? Bueno, a ver, primero nos vamos a ir aquí. Menos mal que tenemos varita. Así que usemos la varita. Digo la varita escoba. Bueno, o sea, es como podemos usar una montura como el hipogrifo. O el test. Opa, que ya me están marcando que voy en dirección equivocada. Mira, pajarillos. Hosti, tú espérate que es un nido de hipogrifos. Está muy lejos. Pero los oigo, pero no los veo. Los oía por aquí. Vaya. Calle y salta sin miedo. Que eres casi inmune. Miércoles. Lo he expulsado. Pero lo he expulsado bien explicado, ¿eh? No hay que expulso. Que no los pulses. Encima me viene un chucho. Ahora el peor, que difícil es conseguir hipogrifos. Bueno, pues me voy. Y encima viene un chucho. Vamos a centrarnos en lo que hay que centrarse. Y vamos a acelerar. Porque si no, no vamos a acelerar nunca. Ah, es verdad. Que me dice que por las montañas no se puede ir. Entonces, espérate que no sé por dónde estoy yendo. Vale, voy bien. Tengo que seguir bordeando la montaña. Bueno, pues nada. Ahí tenéis una cueva de hipogrifos. Al igual, si ponemos el modo de juego en fácil. Que no hace falta hacer el minijuego para atraparlo. Pues entonces creo que será más fácil. O creo que no deberíamos hacer el minijuego. Creo que afecta a todos. Al igual estoy hablando aquí muy de listilla. Pero al menos para otros animales. Los hipogrifos no lo sé. Pero al menos para otros animales. Si te pones el juego en modo fácil. No tienes que hacer el minijuego para atraparlo. Entonces yo deduzco. Que con el hipogrifo. Tampoco serán necesarios. O se necesitarán mucho menos. ¿Sabes? Que no las cuatro o cinco cosas estas. ¡Hostia, un troll! Bueno, varios, de hecho. Pero no puedo llegar hasta allí. O sea, tengo que llegar hasta allí. Pero no puedo llegar hasta allí. ¿Cómo llego? No sé si me explico. Tengo que llegar hasta aquí. Hasta ahí. Pero no me dejan. No me dejan. Debería investigar. ¿Por qué? Ah, al igual... Claro, al igual... Ya sé qué es esto. Una prueba de Merlin. No. ¿Sabes qué? Voy a... Voy a bajar. A ver a dónde me envía. Porque... No lo tengo nada claro. Me envía... Por aquí. Somos prácticamente inmortales. Los voy a tener que matar. Buah, pero tarda un montón, ¿eh? ¿Por qué? Tarda muchísimo, ¿eh? No descansé. Tarda muy poderoso, pero tarda mucho en activarse el nuevo. Pues nada, no parece que haya nada por aquí. No parece que haya nada por aquí. No parece que haya nada por aquí. Este es para mí. al igual está por un subterráneo o algo esto porque volando no lo tengo muy claro estamos yendo por aquí no sé lo que he hecho pero bueno hay el chucho o lo que sea ah no es un buf a ver que te lanzo el bomba ahí se ha dejado aquí unos pimpis vamos a darle una buena utilidad espérate que me he inventado un punto aquí by the face sí está muy lejos pero no me dejaba atravesar las montañas con la escoba así que por eso estoy yendo caminando y hombre claro que sí guapi vamos a llegar aquí a la mina de los trolls de los trolls porque encima hay dos con fringo a ver quiero utilizar esto la magia hasta antigua ya no hace tanto daño como durante eso o estos bichos son los bicharracos del pepón que tengo a los dos aquí vale a ver necesito ponerme un poco de distancia porque está todo dios ahí esto va a estar complicado vale un bicho menos bueno no me he caído y me persiguen ¿eh? muy bien bombarda bombringo protego desmiles no 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 me estaba protegiendo pero porque son tan asquerosos los mandos o sea no protego desmiles defiendo incendio descendo no ahí se me equivoqué hay que hay que cargarse a uno ¿vale? entonces no hay que cargarse a uno pero a este no creo que se le pueda dar la vuelta ahí mal rayo te parla hemos acabado hemos acabado con él no todavía está vivo no le queda mucho pero todavía está vivo oye oye que me he protegido me he protegido vale por fin uno menos bien no 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 No, me he equivocado el botón. Vaya, es que sabía que me iban a meter por aquí. ¿Dónde hay dos bicharracos enormes del copón? Pues venga, ahí. Moco de drol, qué asco. A ver si podemos pasar de largo. ¿Qué dices? ¿Qué dices, loco? A ver, que creo que tengo que meterme por aquí. A ver, si daño hacen. Lo que pasa es que los bicharracos esos debían tener una cantidad de vida impresionante. Esto promete. Deberías dejar de atiborrarte a Puddin. El otro día te confundí con un troll. Y no hay paz. Incendio. Desmayo. No te pillas. Bueno, pues el oro para mí no es mucho, pero... me noto en la tierra. A ver, la verdad es que... que el flipendo de todo es mola. Es que hay un montón de gente por aquí. A ver si podemos pasar un poquito de ellos. ¿No puedo volar? No. Tengo que ir a patas. Claro, aquí ganas 28 metros, 157 de desiliencia. ¡Pero te para ya! ¡Viva la bombarda! ¡Uh! La guía de campo es un recurso. Vale. ¿Y aquí ya podemos volar? Sí. Menos mal. Al menos ya tenemos un punto de teletransporte al otro lado de las minas. Y aquí en leche se le ocurre quedar en la otra punta del mundo, literalmente. Parece que llueva, ¿eh? Pero no está lloviendo. Eso es la sensación de velocidad. ¡Sususususususus! Esa es la sensación de velocidad mientras volamos. Pero que esto no sé si es de noche, si es que hay niebla o aquí esto está tan profundo que la luz del sol no llega. Que también puede ser. Yo con mi escobita con linterna. Hijo, tal Lucío, ¿eh? Quedando aquí. Entonces, ¿pa' qué quedamos aquí? Recibí tu lechuza. Gracias. Me alegra que vinieras. He visto un aluvión de seguidores de Runrock llegar por la costa. Escuché a uno de ellos decir que se dirigían a una caverna como la que encontramos. ¿Cómo se nos han adelantado? Es imposible que sepan lo del tríptico. No lo sé. Vi otro recuerdo. Esta vez era una guardiana llamada Niam Fitzgerald. Le desconcertaba el uso de magia antigua de Isidora. Pero sigo sin tener claro que tiene esto que ver con Runrock. Esos guardianes están jugando contigo. Hay que seguir presionándolos para que hablen. No funciona así. Para acceder a cada uno de estos recuerdos debo completar una prueba. No es tan fácil como te imaginas. Me muestran los recuerdos en un orden particular. Están... O no se fían de ti. Empieza a ser ya un muy carácter spreezeri, ¿eh? Difíciles. Claro que sí, Sebastian. Hemos llegado hasta aquí. No dejes que te pueda la frustración. Vale. Haré caso a tus amigos, guardianes. Por ahora. Pero no me gusta. No tenemos elección. Veamos por qué nos ha traído aquí el tríptico. Vamos, rápido. Antes de que nos vean. A ver. Mucho ojo. Dime, ¿a dónde? He visto a los partidarios de Runrock apartarse del camino un poco más adelante. Me pregunto por qué. Saqueo, imagino. En esta montaña guardaban las cosas de valor de la aldea. Pero ya va abandonada desde que Runrock se apoderó de la costa. Ha costado la vida, ¿eh? Llegar hasta aquí. Mira. Después de derrotar a dos primeros rolos del copón. ¿Tú te piensas que vas a ser tu gran cosa? ¡Eres una mierdequilla! Pues muere. ¡Hala! Ya descansas en paz. A ver que hay otro más. No sé por dónde. Y esta Braw aquí. ¡Hasta luego, Lucas! ¡Ay, no! ¿Por qué no la saco antes? Tenía que haberla sacado contra el troll a ver la mandrágora. ¿Ves qué hacía? Vale, pues... Ah, por ahí no era. Pero igual tenía que subir por aquí. En plan caminita. Me voy a coger Crisopos, pero no creo que necesite. Mira las perdices. De noche, sí. Sale toda la morralla por aquí. Y lo que no es morralla también. Chicas misteriosas paseando con pilas de libros por los caminos abandonados. Aldeanos huraños que dicen... ¡Aparta, Zadarita, de mí! Cuando no le estabas apuntando. ¿Qué es esto? Ah, para una prueba de Merlin. Yo ya... Voy destruyéndolo todo. El plan es... Llegamos y pegamos. Sí, pero... Espérate que se me recargue. Levioso. Espérate, que tengo muchos frentes a... ¿Qué te planteas rendirte? No. ¿Qué dices? No me has jugado, tío. A ver. Tú estás aquí. Vale, ¿dónde están los bichos? ¿Quién más queda? Ahí hay otro. Pero a un lado. Ah, ahí adelante. Vale, perfecto. A veces hay que dejarse pegar para ver dónde están. Sí, ya me estoy cayendo. No, pero te doy sin defensa. ¿Quedan más? No sé contra quién está luchando este. Me da la impresión de que se está inventando la pelea. Se ha quedado bugueado. Sebastián se ha quedado bugueado en modo pelea. Tía, que lo tienes ahí delante. ¿Qué? ¡Rebelio! Bueno, pues está tonta. Me he quedado sin puntería. Ah, no, que son setas. Me sale que hay cristales. Y son setas. Bueno, esto sí es un cristal, pero pasa de... ¡Rebelio! Esto, esto es así. Tú dame un pasadizo estrecho. ¿Eh? Y ponme ahí a toda la población de los bicharracos estos. Y poco a poco... Caen. Todos. Vale, aquí vamos a encender. Uy, y esto para mí. No, no, sí. Que se ha quedado bugueado aquí esta zona en modo pelea. Voy a hacer una cosa. No, al igual no es buen momento grabar en modo pelea activado. Pero es que aquí sigue estando en modo pelea activado. O sea, que no se deshac... Se ha quedado bugueado. Venga, Eri, guapi, a dormir. Yo ya acabo, ¿eh? Nada. Voy a ver a dónde me conduce esto. Porque se me ha quedado bugueado en derrota a todos los enemigos, pero no hay más enemigos. ¡Compina! ¿Has oído el duende? A no ser que sean estos de aquí. Un concepto de propiedad ridículo. ¡Rebelio! Sí, estoy aquí, pero no consigo subir ahora. ¿Qué es esto? ¡Protego! ¡Medioso! ¡Clásico! ¡Cringo! ¡Ates mails! ¡Bombardo! ¡Medioso! ¡Acio! ¡Con fringo! Todos los seguidores de Runrock se merecen lo mismo. Bien hecho. Vale. Al menos ya no tengo la musiquita esa de... Esto tiene pinta de que va a ser una lucha larga y encarnizada. Así que vamos a dejarlo aquí. Espero que os haya gustado. Gracias por vernos y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!